Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo. Empezamos con el vídeo. Si quieres saber cómo conseguir Robux gratis y promocodes para canjear y obtener artículos exclusivos, te recomiendo Todo Roblox, la mejor página para jugadores de Roblox hispanohablantes. Además, en la página podéis encontrar información para convertirte en un gran jugador de Roblox. Todo Roblox, una página hecha para vosotros. Links en la descripción. En el vídeo de hoy, gente, la vamos a liar bastante. Ya casi me río porque es algo muy, muy gracioso. Vamos a ir a casas de los vecinos y después vamos a decirles como que nos vamos al baño y nos vamos a disfrazar de ellos. Nos vamos a vestir como ellos. Así que vamos a ver cuáles son sus reacciones. Esto es algo que nunca he hecho, así que vamos a ver cómo sale. Deseadme suerte y vamos a ello. Bueno, vamos a entrar a esta casa de este vecino. Míralo ahí, está fuera haciendo ejercicio. Yo es que estoy flipando ya con la gente, cómo rolea, cómo actúa. Me encanta Brookhaven. Por eso lo estoy subiendo tanto. Bueno, vamos a saludar ya a nuestro vecino. Nos vamos ya quedando con sus prendas para después vestirnos como él. Le he dicho que no banee pelis. Y me dice, hola, pues baila. Vale, perfecto. Pues bailamos. No sé si él dice que baile. Pues nosotros bailamos para que no nos eche. Tremendos bailes del pana. Aplaudimos también todo lo que quieras, compañero. Chocamos las manos. La saludamos. Todo lo que quieras. Bueno, le he dicho, amigos, bro. Soy nuevo y me dice, ok. Vale, perfecto. Nos lo estamos ya ganando a este vecino. Vamos a verla tener un rato. Le pregunto. Y así, bueno, vale. Nos vamos fijando ya en su ropa porque ahora nos iremos a cambiar. Vale, perfecto. Ha dicho que sí. Así que allí estaremos aquí un rato con él. Dice que sí. Perfecto. Pues aquí viendo la tele con el nuevo vecino. Eres nuevo también. Me dice, llevo siete años aquí. Sí. Sí, siete no. Treinta y tres. Llevas. Treinta y tres años llevas aquí. Siete años, dice. Sí, esto Brookhaven lleva desde abril, creo, o así. Si eres el primero, entonces, le voy a decir. Madre mía, tenemos aquí al inventor de Brookhaven. Casi yo y mi mamá. Madre mía, pues me alegro, chico. Le voy a decir que ya que voy al baño, ¿ok? Se ha puesto a censurar palabras. No sé si estará cabreado o será. Vale, ok. Bueno, vamos a meternos ya en el baño. Vamos a subir o donde sea. Y nos vamos a disfrazar como él. Me acuerdo, más o menos. Aquí nos ponemos. A ver, lo primero de todo. Nos quitamos todo Loki Calvo. Confirmamos a Loki Calvo. Tremenda bola de billar. Increíble. Bueno, vamos con el pelo. Aquí lo tenemos. Vale, el pelo era este. Y después tenemos aquí la ropa. Vale, pues ahora la ropa era esta. Nos quitamos nuestra camiseta. Y ya está. Vale, vamos a esperar y seguimos. 12 segundos después. Vale, chicos. Creo que ya lo tengo. Bueno, más o menos. Está en la cara. Las alas estas también las tenía. Así que vamos a ver cómo reacciona. Mira, ahí está. Sentado en el sofá. Vamos a sentarnos ahí con él. ¿Cómo que no ha pasado nada? Nos hemos disfrazado. Igual que él. Nos sentamos al lado. A ver, somos un poco más blancos. Hola. Vale, responde normal. Aquí, hola. Y responde como si no ha pasado nada. Hola, hermano. Le voy a decir que haces así tonto. Empezamos fuerte. Empezamos fuerte. No, no te preocupes. No sé. Me he cambiado. Me he cambiado. Vale, chicos. Creo que nos ha pillado. ¿Sabéis que somos otros? ¿Eres mago? No, no. No soy mago. Solo me he cambiado. ¿Cómo tú? Esa es tu reacción. ¿En serio? Le he dicho. Ahora somos hermanos. ¿Somos qué? Somos no novio. ¿Qué dice? No, no, no. Me voy a esconder aquí. Yo creo que... No, no, no. No, te has equivocado tú. Esto creo que nos ha salido mal de nosotros la broma, ¿eh? A ver, compañero. Me disfrazó de ti para que creas que ven que soy tu clon. No, que... No, no, no. Nosotros no somos novios ni pareja. Somos amigos y vecinos. Me voy a esconder aquí en el árbol. Que no me pille, por favor. Vale, sí. Ven, amor. No, 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 no. Compañero, esto no me gusta. Nosotros somos vecinos solamente. Bueno, me tengo que ir. Ha sido un placer. Nos vamos a cambiar normal y vamos a buscar otro vecino. Creo que esta broma ha salido muy graciosa, pero nos ha pillado. Y decía que éramos sus novios. Madre mía, mejor nos vamos. Bueno, vamos aquí con este vecino. ¿Dónde estás? Miramos en la parte de arriba. No hay nadie. Fuera tampoco. A ver, pues en el garaje estarán. No sé. A ver, vamos a entrar. Míralo, ahí está. Encima de la ventana. Es que cada vecino hace cosas más extrañas. Pero bueno, vamos a saludar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bro. Vale, hi. Vale, vamos a preguntarle si es español o latino. Para hablar en español. ¿Gastellano? Vale, sí. Perfecto. Vale, vale. Es para no hablar en inglés aquí con él. Vale, ok. Bien. Perfecto. Pues saludos. ¿Qué tal vecino? Soy nuevo aquí. Vale, nos vamos quedando ya con sus prendas. Vale, pelo azul. La camiseta gris. Vale, dice que bien fea. A ver, a ver, a ver. Tranquilo, compañero. Aquí yo vengo en son de paz. No quiero enfadarme. Vale. ¿Quién eres? Bueno, pues soy el nuevo vecino, tío. Un pana le voy a decir. ¿Qué haces aquí? Me dice. Yo pues saludando a los vecinos. Hombre, saludando. Viendo qué tal. Ah, pues ya te puedes ir. Vale, el chico, el vecino, muy cariñoso. No es la verdad. Pero bueno, nos vamos ya quedando. Le voy a decir si podemos hacer unas hamburguesas aquí fuera. No sé, comer juntos, cenar juntos, lo que quieras. Él ya me quiere echar de su casa. O sea, tu cabeza sí que es una hamburguesa. Ahí dice. Vale, perfecto. Bueno, creo que podemos hacer hamburguesas. Genial, le hemos convencido. Y ahora a ver si comemos un rato. Pero cuando vayamos ya le voy a decir que me tengo que ir al baño un momento. Vale, compañero. Ahora se lo decimos. Vale, foto ahora. Pues nada, una foto con el vecino que me quería echar de su casa. Y ahora estamos con él. Bueno, pues ahí estamos con él. Y le voy a decir que voy al baño. ¿Ves cocinando? Pero antes de nada vamos a ver los pantalones que tiene. Vale, la cara para vestirnos. Igual, vale. Y el pelo azul. Perfecto. Pues vamos a cambiarnos. Vamos arriba. Y nos vestimos como él. Nos metimos aquí. Estamos aquí ya en su casa. Nos metemos al baño. Y chicos, ahora nos vemos. Nos vamos a disfrazar como él más o menos. Espero acordarme. Lo más importante, Loki calvo. Siempre aparece el Loki calvo. Bueno chicos, creo que ya estamos. A ver, el pantalón era este o este. Vale, creo que sí que era este. Genial, pues ya estamos vestidos como él. Creo que estamos igualmente. Pero igual, igual, igual. Vale, ahora vamos fuera. Y creo que se va a sorprender bastante. No sé cómo va a reaccionar este vecino. Bueno, ahí lo tenemos haciendo las hamburguesas. Como les he dicho, me gusta. Ahí, esperando. Y ya estamos. Vamos a saludar. ¿Quién eres? Dice. Pues, no sé. Soy tu clon. Vale, voy a decir que vengo del futuro. ¿Vale? Vengo del futuro. ¿Qué? Soy tu clon. Ya está flipando. Ya está flipando. Estás loco. Sí, a ver, un poco loco estoy. Los del canal de Loki. Tranquilo, no saques el arma. Cuidadito conmigo. Cuidadito. Levantamos las manos por si acaso. ¿Estás loco? Vete o te meto un tiro. Pues, cuidado. Cuidado. A ver, es que los del canal de Loki, pues sí que están un poco locos, ¿no? Debes irte. Le voy a decir que debes irte en caballo. O si no, tendrás una vida mala. Es decir, como que sabemos el futuro. ¿Cómo eres capaz? Y me sigue disparando. Estaba con mi nuevo vecino. A ver, ya, ya, pero tu nuevo vecino se ha ido y ha llegado tu hermano. Tu hermano perdido de tu clon, ¿vale? Tu clon del futuro. Madre mía, pero no mates a tu clon del futuro. 50 tiros me ha metido. Pues nada, estoy muerto. Este chaval le viene su clon del futuro, su yo del futuro, y le pega 50 tiros. Pues, ¿qué quieres? Encima nos quedamos sin hamburguesas, sin clon. ¿Qué hacemos ahora? Madre mía, bueno, pues resucitamos, ¿vale, compañero? Vale, ahí va a salir y me ha cerrado la puerta. Genial, te quedas aquí. No, compañero, ya verás cómo no. Aquí nos hemos escapado, chicos, y me está persiguiendo todo el rato con un alma. Creo que ya me has matado suficientes veces. Bueno, creo, gente, que vamos a cambiar de deciros. Vamos a por otro. Vale, subimos a esta casa. A ver si tenemos al vecino por aquí. Hola, vecino. Ya, lo veo. Creo que está ahí en la... Sí, está en la nevera. Vamos a entrar. Saludidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver si este tiene otra reacción. La verdad es que está quedando un vídeo muy gracioso. Vamos a saludar. Y me dice... Estoy... Estaba haciendo la cena. Genial. ¿Te apuntas? Ah, perfecto. Madre mía, qué vecino más... Por cierto, ¿qué te pasa en la cara? ¿Eres un alien? ¿Eres de este planeta? ¿Qué es esto? Tengo miedo. Eres un alien bombero, ¿no? Le voy a preguntar si es de este planeta. Me dice... Sí, de Brookhaven. Bueno, pues que aproveche. Vamos a comer, chicos. Y vecino, bastante amable, ¿eh? Comparado con los demás. Bueno, vamos a comer. Pero le vamos a decir antes que... Ok, voy al baño. ¿Vale? Acaba de comer primero cerdo. Madre mía, cuidado con este vecino que también está un poco loco. Si es que nos cruzamos con todos los vecinos que están muy locos. Bueno, lo siento, compañero. Pero es que me tengo que cambiar. Y me tengo que cambiar como tú. Vale, esta ropa es bastante más fácil. Mira, aquí, chicos, ya estamos cambiados. Loki extraterrestre. Confiamos, Loki calvo extraterrestre. Damos mucho miedo. Y, chicos, aquí ya estamos vestidos, ¿vale? Con este pelo, esto... El traje de bombero. Así que vamos a bajar. Vamos a bajar. Ahí lo tenemos. Hola, bro. ¿Qué tal? Me encanta esta situación, ¿sabes? Que estoy de repente... Soy el vecino y de repente bajo y soy él. ¿Vale? Y soy vestido como él. Una foto, LOL. Dios, ¿vale? Reacciona así con una foto. Pues perfecto. Pues nos hacemos una foto con él. ¿Qué vamos a decir? Genial, pues foto con mi hermano. Mi hermano perdido, voy a decir. Sí que eres de este planeta. Sí, sí, sí. Soy como tú, un hermano perdido. Ahora nos hemos encontrado. Fotito de pana, los dos. Y a ver qué dice. Eres Willy, el extraterrestre. Vale, pues si tú eres... Si yo soy Willy, tú eres Vegetta. Ojo que tenemos aquí a Wigeta. Hola, ¿qué tal? Guapísimos. Bienvenidos a un gameplay de Loki777. Bueno, mejor no decimos eso. No, haced como que no ha pasado nada. Eres muy feo. Vale, ¿y tú qué? Tú eres el más guapo del planeta, compañero. Madre mía. Bueno, creo que vamos a matar aliens. Dice, pero si tú eres un alien. Si somos aliens con la cara que tenemos. No estamos muy acabados ninguno de los dos. Bueno, pues aquí estoy con mi hermanito. Que nos hemos vestido como él y se está volviendo muy loco. Y ahora, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Está disparando a la rubia? ¿Se ha vuelto loco? ¿Mi hermano se ha vuelto loco? ¿Mi hermano Vegetta se ha vuelto loco? Bueno, ahora que es el momento que está ahí distraído. Nos vamos a cambiar y nos vamos a poner como somos, de verdad. Y vamos a hacer como que no ha pasado nada, ¿vale? Como que el hermano Willy se ha ido, ¿vale? Así que vamos tranquilos. Y lo está buscando. ¿Dónde estás? Vamos a decir, ¿qué hermano? ¿Qué hermano? Pues sí, yo no he visto a nadie. Pero que estás soñando, ¿eh, compañero? Willy. Yo no conozco a ningún Willy. El único que conozco a Willy es Willyrex. ¿Quién es Willy? Se fue, creo. Sí, sí, pues se ha ido. Pues chicos, siguiente vecino. Muy bueno. Vale, vamos a saludar a esta. Hola, estoy aquí. ¿Qué pasa saludando? ¿Me adoptas? No, 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 no. Estoy haciendo un vídeo vistiendo con los vecinos. No te voy a adoptar. Más tarde, más tarde. Ahora no. Vamos a tu casa. Y nos vestiremos como ella. Si nos deja, claro. Nos abre la caja fuerte. Toma, perfecto. Pues gracias. ¿Qué digo a esto? Pues me da dinero y me banea. ¿Qué me estás contando por no querer adoptarla? Me da dinero y me banea. Pues nada. Creo que vamos a dejar el vídeo por aquí, chicos. Creo que ha quedado un vídeo muy, muy gracioso. Con un montón de escenas. Ya sabéis que hacemos vídeos diferentes aquí en Moonhaven. Y quedan muy bien. Y a vosotros os encanta. Así que ya sabéis. Suscribiros al canal si no lo estáis. Botón suscribirse. Y si ya lo estáis, pues muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Yo. 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 Gracias por ver el video